Cuando me doy cuenta que estoy ciego es que te quiero mirar Cuando juntos podemos bailar Cuando me doy cuenta que estoy sordo es que te quiero escuchar Cuando juntos podemos bailar Cuando me doy cuenta que estoy lejos es que quiero regresar Cuando juntos podemos bailar Quiero escapo, voy, me vuelvo, no quiero, no quiero bailar Quiero escapo, voy, me vuelvo, no quiero, no quiero bailar Cuando nos amamos, cuando nos reímos, así, así Cuando me doy cuenta que te amo es que no te quiero más Cuando juntos podemos bailar Cuando me doy cuenta que me acerco es que me quiero escapar Cuando juntos podemos bailar Cuando me doy cuenta que te extraño es que dejo de pensar Cuando juntos podemos bailar Quiero escapo, voy, me vuelvo, no quiero, no quiero bailar Cuando nos amamos, cuando nos reímos, así, así Cuando nos amamos, cuando nos amamos, así Cuando nos amamos, así, 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 así Cuando me doy cuenta que estoy ciego es que te quiero mirar Cuando juntos podemos bailar Cuando me doy cuenta que estoy sordo es que qué quiero escuchar Cuando juntos podemos bailar Cuando juntos podemos bailar Quiero escapo, voy, me vuelvo, no quiero, no quiero bailar Quiero escapo, voy, me vuelvo, no quiero, no quiero bailar Cuando nos amamos, cuando nos reímos, así, así Cuando nos amamos, así, 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 así Cuando nos amamos, cuando nos reímos, así Cuando nos amamos, así, así, así Cuando nos amamos, así, así Cuando nos amamos, así, así